Va a ser un partido complicado, sabemos que la serie no está cerrada, pero bueno, nosotros tenemos que intentar meter un gol y bueno, y ahí se va a poner muy lindo para nosotros. Sí, como bien decís, sabemos que vamos a ir visitantes, que va a ser una cancha complicada, que juegan muy bien, pero bueno, nosotros tenemos nuestra arma, intentaremos buscar un gol que prácticamente va a cerrar la serie. No, en realidad es complicado, vienen de salir campeones ellos en su liga, y como te digo yo, nosotros tenemos lo nuestro, vamos a ir a hacer nuestro partido y primero Dios, vamos a estar a la clasificación. Y hay que estar muy atento, hay que estar muy atento, hay que ser muy inteligente en esta clase de partido y tratar de buscar el gol que vale doble, así que bueno, intentaremos hacer eso. Bien, bien, muy bien, muy tranquilo, así que ya poniéndome al 100 físicamente y la verdad que feliz. Sí, como te digo, me había costado un poco porque me había agarrado Kobe hace 10 días y bueno, estaba agarrando ritmo, no podía jugar en el campeonato, pero bueno, sí, como te digo, ahí estamos volviendo y primeramente Dios, ya estamos al 100. Sí, obvio, uno siempre sueña ese gol y bueno, con tal que ayudemos al equipo a ganar, bienvenido sea. Vamos con esa mentalidad hoy viajando a Costa Rica, con la mentalidad ya puesta en Cartagena desde anoche después del partido de Olimpia, vamos con la mentalidad de avanzar, tenemos la ventaja de 2 al 0, pero sabemos que el equipo es un buen equipo, el campeón de Costa Rica, nosotros vamos con toda la mentalidad de ir a ganar y primeramente Dios, pues sacar el resultado positivo que nos pase a la siguiente ronda. Es que, bueno, en San Pedro creo que pudimos haber metido 3, 4 goles, creo que hicimos un gran partido, por ahí Cartagena no nos hizo peligro, por ahí creo que el clima las afectó bastante y por ahí pues ellos vienen de perder varios partidos en su liga, no vienen con una buena racha, nosotros pues sabemos de eso y bueno, ahora pues sabemos que este torneo es completamente diferente, ellos están en su casa con su afición, van a querer volcar encima, pero nosotros por ahí tenemos que ser inteligentes, tenemos jugadores muy rápidos por fuera y adelante y entonces ellos también tienen sus precauciones, saben que si nos dejan espacio podemos ser muy peligrosos. Sí, la verdad que sí, marcar de visita, igual atrás estar muy concentrado, como lo hicimos en el partido acá, mantener el 0 nosotros en el arco también nos garantiza pasar a la siguiente ronda, por ahí ellos tienen que echar dos goles, nosotros tenemos que mantener el arco en cero y por ahí pues sí, si nos dan chance allá arriba tenemos jugadores letales que en cualquier momento pues pueden marcar un gol y complicar la serie para ellos. Este equipo está con el sueño de poder llegar a la final en este torneo en Liga Nacional, torneo CONCACCAMPION, por ahí el equipo ya días no jugaba eso, yo pues esa es mi primera experiencia jugando, la CONCACCAMPION, la verdad que es un torneo muy bonito y vamos con la mentalidad de hacer un gran partido allá y traernos la clasificación. La verdad que sí, la serie de nosotros sería con equipos ticos, ya primeramente Dios pues llegando a semifinales por ahí nos podemos enfrentar a Olimpia, a Motagua, bueno los equipos hondureños si pasan, la verdad que sabemos que tenemos partidos complicados, pero bueno primero es este, pasar y luego pensar en el otro, vamos con la mentalidad de hacer un gran partido y primeramente Dios pues el jueves seamos la clasificación y venirnos contentos de Costa Rica. Marcel Hernández, ¿qué tan complejo es marcarlo? Complicado, sí, complicado, sabemos que es un goleador como Ramiro Roca para nosotros, allá en Costa Rica es un goleador nato, la verdad que tenemos que estar muy concentrados, acá lo supimos manejar con Gensel Monte muy bien, no nos causó nada de peligro y la verdad que en Costa Rica pues tenemos que estar aún más concentrados, por ahí pues tienen a Ureña también que tiene una gran experiencia en selección nacional en Europa, entonces son jugadores experimentados, que saben jugar este tipo de torneos y nosotros pues atrás con la defensa y con Búa mantener la comunicación y estar 100% concentrado. Defensa, entonces por ahí siempre miro videos, también pues el profe nos dice más o menos cómo se mueve, pero uno en lo personal pues siempre trata de ver los delanteros cómo se mueven y su fortaleza, entonces por ahí pues marcarlos de la mejor manera, entonces es un jugador que es muy inteligente, entonces uno tiene que estar concentrado y esperemos en Dios que el jueves podemos dejar el arco en cero y traernos la clasificación. Gracias.